El vengador Es un navegador Va buscando al mundo de verdad El vengador Que se transforme en el vengador El vengador Que no poder sin igual El vengador En la batalla pasará Que sin dudar Con él no se va a mejorar Ya conoce La batalla sin cual Siempre vence Porque lucha por el bien El vengador Que se transforme en un comod El vengador Que no poder sin igual El vengador En la batalla pasará Que sin dudar Con él no se va a mejorar Ya conoce La batalla sin cualquiera Siempre vence Porque lucha por el bien El vengador Que se transforme en un comod El vengador Que no poder sin igual El vengador En la batalla pasará Que sin dudar Con él no se va a mejorar El vengador 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 ¡Gracias!